Ali Bongo defiende la legitimidad de su reelección como presidente de Gabón. La ajustada victoria del mandatario en los comicios del pasado 27 de agosto ha desatado una violenta ola de protestas de los simpatizantes de la oposición que ha dejado al menos tres muertos. Frente a las acusaciones de pucherazo, Bongo defiende su compromiso con la democracia. La democracia no casa bien con éxitos autoproclamados por pequeños grupos empeñados en la destrucción. La democracia no casa bien con el sitio de un parlamento y de la televisión nacional. Este proyecto está en mi corazón y me lleva a respetar escrupulosamente el código electoral hasta el final. El pasado miércoles la comisión electoral anunció que el líder de la oposición, Yan Ping, había perdido las elecciones por apenas un 1,5% de los votos. Sus seguidores salieron a las calles para protestar y llegaron a prender fuego al parlamento. Las fuerzas del orden los reprimieron con dureza, llegando a disparar contra la multitud y arrestaron a más de un millar de personas. La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos han pedido transparencia y un recuento de votos colegio por colegio.